¡Suscríbete al canal! 100% No hemos pepado, no voy a ver nada No voy a ver nada Mira, mira, mira Mundo juego de security ¿Quién? ¿Quién coño? No, 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 no. No, 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 no. Oh! Dejame no flayde, eh bueno, flayde y bueno, está pasando muchas cosas. Que? Que? Fecha, 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 por favor, fecha, dame una fecha, dame una fecha. Fecha, 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 fecha. ¡Nol! ¡Diciembre! ¡En diciembre! ¡Diciembre sale el Paypal de Freddy Gerwanted! ¡Diciembre, gente! ¡Diciembre! 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 ¡Wow! ¡Diciembre sale Gerwanted! ¡En diciembre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Diciembre! ¡Wow! ¡Gracias!